Perfecto, ya me encuentro nuevamente con ustedes, buenos días a los señores televidentes que nos vean a través de la mejor señal de Majestad Televisión. Arriba con sus ánimos porque ya estamos un día más de semana porque a mí no se acaba la semana, así que el fin de semana está muy muy pero muy cerquita para que salgan a disfrutar y a distraerse y sacarse todo el estrés. El reporterísimo Libriones se encuentra ya nuevamente en los magníficos rinconcitos de Santo Domingo. Sí, y así como lo oyen esos aplausos, gracias en Estudios, nos encontramos nada más y nada menos que cerca de la Vía Quevedo, no sé exactamente la dirección, pero ya nos encontramos con nuestra nueva heroína, se podría decir, una más que aporta a la provincia con sus rinconcitos ricos. ¿Cómo estás? Buenos días, amiga. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Alexandra Rivera. Alexandra Rivera, esos ánimos que tienes, un aplauso por favor en Estudios. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo tienes ya en esto de los rincones en las empanadas? Cinco años llevamos. Cinco años, imagínense, ¿cómo se llama el sector aquí? Cooperativa 17 de Diciembre. La Cooperativa 17 de Diciembre, un saludo muy especial a toda la gente que nos ve a través de Majestad Televisión, a toda la gente linda la 17 de Diciembre vía Quevedo. Cuéntanos, ¿de qué son las empanadas? Son empanadas de verde preparadas con pollo y queso. Con pollo y camarón. ¡Wow! Camarón, el reporterísimo. Yo sé que en Estudios a mi querido Henry Lor le encanta el marisco, así que yo no te voy a llevar ni una empanada porque me la voy a comer yo toditas. Así que cuéntanos, ¿cómo así? ¿De qué horas a qué horas estás aquí? Estamos desde las cinco de la tarde hasta que se terminen, hasta las siete y media, ocho. ¿Cuántas haces a día? Hacemos de 420 a 450 empanadas. ¿Y todas se acaban? Sí. De 420 a 450, no lo puedo creer. ¡Wow! Me dicen en Estudios. De verdad te felicitamos el programa para comenzar el día y muchas gracias a nuestra querida Marjorie Andrade que nos dio el contacto para venir hasta acá porque la gente está conectada con Majestad Televisión y obviamente con la mejor revista mañanera para comenzar el día que nos dijeron Ney Briones, ándate hasta allá porque hay unas ricas empanadas. Ahora manos a la obra, nos vas a enseñar cómo preparas tú las empanadas, ¿ok? Miren cómo se hace. Y bien, continuando con el reportaje, ya vieron cómo se metió la mano a la olla. Así que cuéntanos, ¿qué nomás le pones tú a las empanadas? Este, lo normal, con verde y lo principal es prepararlas con amor. Con amor, obviamente. Y ese verde bien molidito, ¿no? O sea, claro, para que queden suaves. ¿Y el verde tiene que estar pintón, hecho? No, ni verde, verde. Verde, verde normal. Ni tan hecho, ni tan tierno. Ni tan maduro. Sí. ¿Qué tiempo te llevas en preparar esto? ¿A qué hora te levantas a hacer esto? Desde las 7 ya, se va haciendo hasta todo el día hasta que ya... ¿7 de la mañana? Parece que por acá viene una señora a comprar una empanada, me imagino. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Viene a comprar empanadas? Exactamente. ¿Cómo así? ¿Le encantan las empanadas? Claro, son ricas. Muy ricas. ¿Usted lo puede corroborar? Exactamente. ¿Cuál es la invitación para la gente de Santo Domingo que venga hasta comer acá? Ah, señores, vengan a hacer el gasto acá en la 17, que hay unas ricas empanadas. Oiga, ¿me usted como que es media españolita o estuvo en España? No, yo soy colombiana. Ah, usted es colombiana, pues parece que me habla como... Pero venga, no se me vaya todavía. ¿Usted vive aquí? ¿Usted vive aquí? No, yo vengo de Quito a pasearme acá porque tengo mi ñaña aquí. Ah, vino de visita a Santo Domingo. Bienvenida a Santo Domingo y de paso se pega las empanaditas. Exactamente, gracias. Bueno, ¿cuántas va a comprar? Venga, ¿cuántas va a comprar? No, nomás un dolarito. ¿Un dólar de cuántas es un dólar? Seis por un dólar. Seis por un dólar. No, a mí me va a dar una más. Una más. Muy bien. Nosotros somos clientes, pues sí. Ah, miren eso. Oh, my God. Hostia, tío. Me le va a dar una más. Ahorga. Lindo. Entonces, déjeme. Pero pase, toma asiento al... Solo de pollo, sí. Solo de pollo. ¿Usted las hace ya? Así. Para comerse calientita. Exacto. Es perfecto. Más de noche. Linda, un saludo para la gente de Santo Domingo. Parece que estoy viendo que Santo Domingo está ampliándose. Creciendo. Sí, está cosa seria. Y ricas empanadas. De todo, de todo. Aquí hay todo lo que usted quiera. Venga hacia Santo Domingo y lo encuentra. Linda la amiga, linda. Continuemos con las empanadas porque parece que mismo están, ¿no? ¿Qué tiempo tienen que estar en la candela? Hasta que estén un poco tosaditas ya, que no queden tan blanditas. Perfecto. Sigan con nosotros porque están buenísimas. Wow, y llegaron ya las empanadas para el reporterísimo Libriones. Y como siempre lo he dicho, yo voy a probar esto a ver si es que en realidad, por favor, toma asiento, mi querida amiga. Voy a corroborar si en realidad dice la entrevistada, hostia, desde España, pero me salió colombiana. Pensó con un acento medio raro, pero ustedes en casita ya, ya lo corroboraron de que no era española. Creo que yo me equivoqué, así que lo siento mucho en estudios y en sus casas. Bueno, vamos a probar las ricas empanadas de mi querida amiga Alexandra, me dijiste, ¿no? Perfecto, vamos a ver. Ay, no puede faltar el rico ají casero. Este es el ensaladito. Ah, ensalada, no lo puedo creer. No, no va así. No, no va así. Para que los niños, porque los niños siempre los traen a los papás. Hay que pensar también en los niños, en los más peques de la casa, tienes razón. Mira, mira, mírame este, este rico ensalada para la empanada. No lleva ni mayonesa nada, purita. No, el que desea sí se le da con mayonesa, como desee. Esta vez me diste de... De pollo y de queso. De pollo y de queso, ya mi camarógrafo. Pero mira, todo, todo el mundo se lleva aquí el premio. ¿A él qué le pusiste? ¿Igual? Igual, mezclado. Chévere. Vamos a poner un poquito de ensaladita, por favor. Mmm, yami, 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 yami. En estudios se mueren de la envidia, porque esto se lo ve buenísimo. Y yo me voy a meter este pedazo de empanada. A ver si está buenísimo. Mmm, muy, muy. Mmm, muy, muy. Mmm, muy, muy. Y bien, ahora sí voy a probar. Le parece que tuvo un pequeño inconveniente. Creo que me quemé. Pero ya se ha superado el problema. Voy a probar. Mmm, espectacular. Definitivamente. El problema para comenzar el día, te la felicito a usted. Por este magnífico reconciliado de las empanadas. Así que ya Santo Domingo sabe, dale invitación, por favor. Este, le hago una cordial invitación a todos los habitantes de Santo Domingo y a todos los que vengan a visitar la provincia para que vengan a probar las ricas empanadas acá en la 17 de diciembre. Por favor, un saludito para la persona que dijo, vayan allá. Marjorie Andrade. Un saludo muy especial para la señora Marjorie Andrade, porque ella también es cliente aquí y siempre viene a probar las empanadas. Marjorie, muchas gracias por el contacto. Y yo me quedo siguiendo aquí, comiendo la rica empanada. Y ustedes en estudios muérense de la envidia, porque el reporterísimo Ney Briones siempre está en los mejores lugares de Santo Domingo y los mejores reconcitos del mundo. ¡Viva!